El Museo de los Niños El proyecto requirió de mucho esfuerzo pero dio sus frutos, fue toda una novedad en su momento y hoy más de tres décadas después es una referencia a excelencia además de una alternativa educativa y de recreación para toda la familia. Así es, porque ahora lo visitan también los adultos en compañía de sus hijos y viven juntos la maravillosa experiencia que ellos tuvieron en su infancia, pues quienes tienen hoy 30 años inauguraron el museo. El Museo de los Niños que ya tiene 34 años abrió su puerta el 7 de agosto de 1982 y son cinco áreas temáticas, ecología, biología, comunicación y el área de física. Son más de 600 experiencias donde los niños a través de la interacción pueden participar y conocer acerca de la ciencia y la tecnología. Es un museo retador, diferente quizás, donde el lema principal es prohibido no tocar. Los niños deben venir, interactuar y a su ritmo conocer de lo que más les gusta de la ciencia. Por ejemplo, de biología, tienen una muñeca gigante que se llama Cómo Somos por Dentro y donde puede conocer acerca del funcionamiento de su cuerpo. Pero si su interés es los medios de comunicación, puede también estar en el estudio de televisión, conocer de la televisión digital y mucho más para aquellos que les gusten los videojuegos, conocer de qué es la realidad aumentada. Todas estas técnicas en cuanto a tecnología las pueden conocer en el área de comunicación y en física deslumbrarse y fascinarse con todo lo que tiene que ver con óptica, color, luz, sonido, incluso mecánica. Hay una torre petrolera para conocer sobre este proceso, sobre todo porque somos un país petrolero. Eso comprende el área de física general, pero también tenemos el edificio de la conquista del espacio. En esta área los niños se ilusionan, se visten de astronautas y pueden conocer que es un transbordador espacial. Incluso están para niños y adultos en un planetario con imágenes casi en tercera dimensión. De esos inicios, el Museo de los Niños ha recibido el apoyo de la sociedad venezolana que ha visto en él un instrumento importante para la formación de las nuevas generaciones. Su trayectoria no ha estado libre de problemas y obstáculos, pero el convencimiento de que hacen una labor importante para el país y el apoyo de los venezolanos, les ha permitido mantener el museo en buenas condiciones y mostrando los avances de la ciencia y la tecnología. Desde un principio la tarea se percibía compleja, pues no era fácil concretar semejante proyecto en un país como el nuestro. Comenzando el año 1974, terminaba un quinquenio presidencial y Alicia Pietre de Caldera, quien se había desempeñado como primera dama durante esos años, consideró que la labor que había realizado para los niños del país en diversas actividades, como los planes vacacionales, los parques de bolsillo, los minicampos de béisbol, las publicaciones, páginas para imaginar, el programa de televisión Sopo 200, todo eso no debía terminar allí. Y estudiando alternativas decidió que debía dedicar sus esfuerzos a construir un museo para los niños. Era algo diferente, llamado museo, pero sin la concepción tradicional de los museos, pues sería un lugar donde el niño tendría prohibido no tocar para interactuar con exhibiciones que le permitieran aprender jugando los principios de la ciencia, el arte, la tecnología y los valores fundamentales de la sociedad. Ha cambiado en el museo de los niños en estos últimos 34 años. ¿Cuáles son las disposiciones que ofrece el museo de los niños? ¿En qué permitiría el museo de los niños ayudar a la cultura en Venezuela o especialmente si crea una cultura de museos? Bueno, justamente para hablar sobre todos estos temas, vean qué belleza lo que tenemos aquí, tenemos a Mireia Caldera, que es la directora actualmente del Museo de los Niños, fundado por su mamá, su madre, Alicia Caldera, que fue primera dama y que hicimos la referencia hace poquito. Mireia, qué bueno que estás aquí y que has traído todo este material. Sabemos que el libro que mostramos al principio contiene una serie de información interesantísima sobre el Museo de los Niños y todo lo que ha venido haciendo. Pero por otra parte, también quisiéramos que nos hablaras sobre la evolución que ha seguido el museo. Es decir, el museo que empezó con tanto problema porque hubo bastantes dificultades, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Maki, en primer lugar, gracias por invitarlo porque el museo, tú sabes que es un personaje que realmente mi mamá decía que era su séptimo hijo. Nosotros estábamos todos un poco celosos, pero realmente ella a su séptimo hijo le dedicó mucho tiempo, mucho interés, mucho cariño. Pero pasó ocho años porque fíjate, tú contaste el cuento, ella tuvo la idea de hacerlo cuando salía de la primera presidencia. Hizo una fundación privada con unos amigos que creyeron en ella, en una idea que era un poco loca, pero que ellos creyeron porque ella era una persona confiable. Y bueno, entonces le hicieron la fundación, pero empezaron la conceptualización. ¿Qué es lo que vamos a poner? ¿Qué le interesa a los niños del país? ¿Cuál es realmente donde podemos ayudar más para la formación académica de nuestros niños? Eso no es tan fácil de conseguir. Eso fue todo un trabajo de investigación. Todo un trabajo de investigación. Después, cuando ya eso estaba logrado, ¿qué es lo que se va a poner dentro del museo? Y lo más difícil de todo, ¿dónde poner el museo? O sea, era muy difícil, nadie entendía cómo se podía hacer eso. Bueno, y un local que tenía que ser grande, que tenía que estar como accesible para la gente, hasta que por fin, cuando el presidente Herrera ganó las elecciones, ella le dijo, yo tengo un proyecto para un museo para los niños y necesito un local. Y él le dijo, en Parque Central hay una casa, una parte de un edificio que se llama la Casa de la Cultura, y realmente no hay nada dentro. Así que, si tú te parece que eso va bien, ella le dijo, claro que sí. O sea, que le dio el empujón final. Claro que sí. Entonces, bueno, vinieron los arquitectos, transformaron las cosas, las adaptaron para las exhibiciones, y bueno, por fin, después de ocho años, el museo pudo abrir sus puertas en agosto del 82. Empezó con unas líneas básicas, o sea, hablar de tecnología, hicieron contactos con la NASA, ya supimos un poco todo eso. No, 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 la NASA vino mucho después. Vino mucho después. Ay, verdad, sí, es verdad, tienes razón, vino bastante después. Primero es los mismos cuatro temas que están, que son biología, ecología, comunicación y física, que siguen siendo los temas fundamentales del museo, porque cambian las cosas, pero yo siempre digo, el estómago está en la misma parte, lo que uno puede cambiar es cómo lo presenta. Cómo lo presenta, claro. Entonces, claro, las exhibiciones originales del museo, muchas se han cambiado, otras están exactamente igual, hay unas cosas como la molécula, que a los niñitos les fascinan. Yo me he encontrado gente vieja que me dice, mi frustración más horrible fue cuando yo no llegué a la línea de la molécula y no podía entrar más adentro. Porque, ¿sabes? Hay una línea de tamaño que los niños más grandes no pueden entrar. Ahora, fíjate, a lo largo del tiempo transcurrido, oye, que es poco en la vida de una institución, mucho en la vida de una persona, que son 34 años, ¿no? ¿Qué consideras tú que han sido los avances fundamentales? A pesar de que, supongo que en el camino, como todas las instituciones en este país, han tenido sus obstáculos. Bueno, uno muy importante fue que se hizo lo de la conquista del espacio. O sea, lo de la NASA que tú decías antes, eso fue después, eso tiene como 17 años. Pero también dentro del museo hemos ido adaptando cosas. Por ejemplo, en este momento tenemos una exhibición nueva sobre las TIC, la tecnología de información y comunicación, y se le enseña a los niños todo para que sirva un celular, para que sirva, cómo es el que te ubica, el GPS. El GPS. Bueno, tenemos uno sobre las... Cuidado y te dan clases los niñitos. Los niñitos, por supuesto. Porque hoy en día son unos aviones. Impresionante. Tenemos una nueva sobre la televisión digital, que es la avanzada, y tenemos una nueva sobre realidad aumentada, que es la que está de moda con eso de los videojuegos, y eso se le explica a los niños cómo se hace, incluso pueden bajar una aplicación. O sea, realmente vamos poniendo cosas nuevas. Tenemos una sobre el ADN, que incluso hicimos para las maestras una guía del ADN. O sea, vamos avanzando como las cosas se van poniendo de moda, tenemos que ir enseñando a los niños. Claro, tienes que ir introduciendo eso. Tenemos que ir introduciendo cosas nuevas. Esas nuevas cosas. Ahora, ¿cómo ustedes evalúan o qué balance hacen de los resultados del museo? Porque yo entiendo que, es decir, los niños antes iban como tal vez llevados por los colegios, etcétera, pero ahora parece que hay mucha afluencia también de adultos. Fíjate, claro, hicimos un estudio de público y bien interesante, fíjate, el 30% de los visitantes vienen del interior. O sea, es asombroso, Maki. Hay una maestra que viene todos los años con sus niñitos desde Apure, desde Apure. Imagina. Se montan en un autobús por la mañana y llegan al museo, pasan el día en el museo y se regresan. Es asombroso. Así valorarán lo que eso le aporta a los niños. Después, el 75% de las maestras lo utilizan como un apoyo de la labor que hacen en el aula. Tenemos como el 20% de los adultos que vienen solos, nos dijeron que ellos vienen para aprender, para encontrar cosas que no saben explicar. Es bien interesante ver eso. Y el 30% de los niñitos que vienen nos dijeron que ellos vienen y vuelven a venir. O sea, arrastran a sus papás para que vengan. Entonces, más o menos en la semana vienen los colegios. Y los fines de semana vienen los papás con los abuelitos, pasan el día entero en el museo, se pueden comer alguna cosita porque tenemos una cosa que llamamos antojitos de museito, pero es nada, un perro caliente, un tequeño, algo para que la gente no se vaya y se quede todo el día. Es un programa pasar el día en el museo. Claro. Mira, y acerca de las exposiciones, ¿cuáles son las que tú consideras que han sido más impactantes, más relevantes en la vida del museo? Bueno, siempre la gente, la molécula, como te decía antes, la molécula les encanta. La, encuentro que les gusta mucho la, bueno, el museo es interactivo. Entonces, donde pueden meterse, donde pueden hacer cosas, porque el túnel de colores, ese les encanta. El piano, donde se puede montar. El estudio de televisión, porque tenemos gradas y todo, el público se puede sentar en las gradas, los niñitos graban, aprenden los roles, graban su programa. Qué maravilla. Después se llevan su disquito y lo pueden ver poniendo su casa otra vez y ven su programa. Se pueden ver. Se pueden ver en el programa de televisión. Mira, Mireia, y en el tema de las publicaciones. Bueno, eso, porque es que el museo, el museo es diferente de todos los demás museos, porque otros museos, si tú ves que su misma colección basta para, o sea, es la esencia del museo. Nosotros no, porque las exhibiciones son muy importantes, pero el niño tiene, lo importante son los visitantes, que interactúen. Entonces, el museo es una escuela. Nosotros decimos a veces que es como un libro que no tiene páginas. Así es. Pero entonces, la labor educativa del museo tiene que ir más allá, no solo las exhibiciones, sino también con las maestras. Entonces, hacemos talleres para los docentes, para que ellas aprendan, vean qué tienen en el museo, que les puede ser útil para lo que tienen en el aula. Y les hemos, además, hemos hecho una serie de publicaciones para las maestras, por ejemplo, que sabes del ADN, yo te traía unas para que las vieras, que sabes del ADN, que sabes de la capa de ozono, que es cómo son los hidrocarburos. Y en otra línea también tenemos unos libritos para colorear los chiquiticos. Claro. Bueno, también hemos hecho juegos, juegos de mesa, por ejemplo, jugando a ser amigo guía. ¿Han creado ustedes los juegos? Los hemos creado, los hemos hecho, los tenemos en la tienda, en unas cajas. Y entonces, el niño juega como una especie de juego de mesa y tiene que ir contestando preguntas del museo, jugando a ser amigo guía, que es el personaje del museo. Bueno, tenemos otro que se llama Explorando el Sistema Solar y tenemos otro que se llama A Comer, que es muy importante porque les enseñase una dieta balanceada de desayuno, almuerzo y comer. Ahora, fíjate qué interesante que este museo, en su momento, a lo mejor costó que la gente creyera en el proyecto, pero fue toda una novedad y rápidamente se popularizó. Pero, sin embargo, no hay nada en este momento que sea similar, ¿no? No, en el país no. ¿En el país, claro? No, no, en el país no. Muchas veces nos dicen del interior que porque no hacemos una sucursal, pero es que no es tan fácil eso. No es tan fácil, porque la gente quisiera que estuviera... No es tan fácil. Pero esa maestra de Apure le encantaría que hubiera uno en Apure porque no tenía que venir, o más cerca, ¿no? Claro. Mira, mira, ya rapidito, bueno, nos queda un minutico, pero ¿tienen algún proyecto nuevo que valga la pena mencionar? Bueno, no te dije que acabamos de hacer un laboratorio de química, que es muy importante porque hacemos una... Estamos haciendo rutas. Entonces, te voy a decir, un proyecto nuevo tenemos muchos, pero en este momento es muy difícil construir nada nuevo. Claro, eso parece. No encontramos los materiales, no encontramos... A pesar de que es un milagro que hayan sobrevivido, ¿no? Pero es muy difícil. Yo quisiera hacer una exhibición sobre el colesterol, quisiera hacer... Varias tenemos programadas, pero es muy difícil hacerlo. Pero, sin embargo, entonces estamos diseñando rutas. Entonces, un niñito hace un científico, va al laboratorio de química, al laboratorio de física, pasa por los microscopios, y en la cocinita también hace química porque hace, por ejemplo, una vinagreta que la mezcla perfecta es una mezcla de química. Claro, y le enseñan la combinación. Mireia, muchísimas gracias. Ha sido sumamente grato tenerte aquí. Y me encanta todo lo que nos estás contando del museo. Ojalá tengan muchos más años. Tú no sabes lo que me encanta porque realmente el museo... Bueno, ahora me he dedicado completamente a él, pero yo creo que esto hay que mantenerlo en el país, que no se puede perder porque ha hecho muchísimo bien a tantos niños. Bueno, y ella decía que era tímida y que no quería venir a la televisión. Pero fíjense ustedes qué maravilla. Gracias, Mireia. Muchísimas gracias por haber venido. Aquí ya logra clave. Bueno, Maki, fíjate que el museo es un puntal de la lucha para prevenir el consumo de drogas, en la concientización sobre la importancia de la protección y conservador de los recursos naturales también. Y ofrece a los niños un lugar en el Silver Espacio para que interactúen, jueguen y aprendan. Y además es un aliado en tiempos de vacaciones y momentos de descanso de los escolares para que se diviertan con una herramienta que está a su disposición y les hará despejar las preguntas que diariamente cruzan por sus mentes. Y les despierta, Manuel, también la curiosidad científica. Los estimula a conocer sobre el espacio, el cuerpo humano, la biodiversidad, las energías alternativas y la alimentación, entre otros temas. Desde un principio se estableció que las áreas básicas del museo serían, como conversamos, biología, comunicación, ecología y física, presentadas a través de exhibiciones y experiencias dirigidas principalmente a niños entre 6 y 14 años. Además de estos dos edificios, contamos con dos exposiciones permanentes que son la emoción de vivir sin drogas, donde en 45 minutos conocemos el daño que hacen estas sustancias a nuestro organismo y para los más pequeños, de educación preescolar, tenemos una gran caja de colores. Allí los niños de 3 a 6 años pueden conocer los colores y cómo están presentes en nuestra cotidianidad, relacionarlos con su día a día. El museo tiene un fin pedagógico desde sus inicios hasta hoy y es que los niños puedan aprender de la ciencia y la tecnología a través de la interacción. Ese es el principio y que nos distingue de otros museos, es que el niño no se quede como un ente pasivo, sino como un ente totalmente pasivo y que se involucre en el aprendizaje que está recibiendo en ese momento. Sí, bueno, el museo está concebido para niños entre 4 y 14 años, sin embargo pueden venir niños más pequeños o personas de no importando la edad y lo que más les gusta a los niños podemos decir que eso va a depender de su interés, pero hay instituciones emblemáticas como la molécula, el transbordador espacial, el planetario, hagamos papel, cómo somos por dentro, el estudio de televisión, colores musicales, pero yo creo que eso tendrían que preguntárselo a un visitante porque son gustos distintos. Si son docentes les invitamos a nuestro taller programa Apoyo al Docente, allí pueden participar y conocer cómo hacer uso efectivo del museo como herramienta pedagógica y si son público particular pueden acercarse de lunes a lunes de 9 a 5 de la tarde y visitar nuestras instalaciones, solo adquieren el boleto el mismo día de la taquilla, si no son grupo no es necesario reservar y pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Museito Caracas por todas las redes sociales. Exhibiciones son más o menos 600 experiencias que están divididas en las 5 áreas temáticas. Bueno, el recorrido depende una vez más del interés del público visitante, pero 3 horas serían suficientes para conocer un tema en particular, hablando pedagógicamente. El 5 de agosto de 1982 el Museo de los Niños de Caracas abrió sus puertas, el primer museo para niños de América Latina en su actual sede en el complejo Parque Central, en el centro de la ciudad. En 1987 la Fundación inicia conversaciones con la NASA y otras instituciones estadounidenses para hacer una rigurosa investigación y determinar lo que se presentaría al público. En 1993 se amplió la capacidad para visitantes y en 2012 se inauguró la famosa exposición La Emoción de Vivir sin Drogas. En el año 2004 se montó una exposición para preescolares denominada Una Gran Caja de Colores que ha venido a llenar el vacío que existía en el museo para iniciar a los niños menores de 6 años en la exploración y el descubrimiento científico. Pero lo importante es que ese museo tiene un papel destacado en la popularización y difusión de los conocimientos indispensables para mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras. Esa es la clave, Manuel. Esa es la clave. Buenas noches. Buenas noches.